La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en tres hechos distintos a 18 miembros de una organización criminal. Están presuntamente relacionados con los homicidios ocurridos en meses pasados en el Valle de Toluca. Los detenidos formaban parte de tres células operativas de una organización delictiva conocida como la familia michoacana y a quien se les acredita una serie de actos violentos registrados en días pasados y cuya firma ha sido a través de mensajes en mantas en contra de las autoridades estatales. Al momento de su detención se les aseguraron 25 armas de fuego, chalecos tácticos, cartuchos útiles y droga. Entre los detenidos se encuentra Luis Francisco Ruiz Escamilla, encargado del robo de vehículos y la impresión de mantas con amenazas. El detenido ha precisado los lugares y formas de operar en donde han colocado las mantas, puntos estratégicos que identificaban por la falta de cámaras de seguridad y ser puntos públicos con la finalidad de desacreditar a las autoridades. Otro de los detenidos es Hugo Torres Reza, quien operaba en el municipio de Lerma y es presunto responsable del homicidio de seis personas halladas el mes de enero dentro de una camioneta en Toluca. Torres Reza utilizaba dos credenciales de periodista para evitar ser detenido en filtros, tomar fotografías y enviarlas a los diversos medios de comunicación. Durante el operativo se lograron asegurar vehículos con reporte de robo y mantas con amenazas. Y de acuerdo con esta dependencia, en los últimos días se ha logrado asegurar 36 armas de fuego y más de 3.500 cartuchos útiles al crimen organizado. ¡Gracias!